No bebas agua de charca, bebe la de la laura, aunque soy hija de pobre, no me cambio por ninguna. A ver nuestro que estás en los cielos, diga mi morena que mata de pelo, adecuado que sea tu nombre, que bien se lo diga, que bien se lo pone. Venganos en tu reino, hagas de tu voluntad, a la tierra como en el cielo, diga mi morena que mata de pelo. Eres una resalada que cuando vas al mercado, todo te cuesta el dinero y dices que te lo han dado. A ver nuestro que estás en los cielos, diga mi morena que mata de pelo, adecuado que sea tu nombre, que bien se lo diga, que bien se lo pones. Venganos en tu reino, hagas de tu voluntad, a la tierra como en el cielo, diga mi morena que mata de pelo.